Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro, Barrancamermeja, moderna, segura y productiva. Luego de los cambios en los sentidos viales en los barrios Los Pinos y La Planada del Cerro, a petición de la comunidad, la Inspección de Tránsito y Transportes de Barrancamermeja continúa con el trabajo de señalización en el barrio El Refugio. Sí, con la implementación del cambio de sentido vial en las calles 35 y 34 de Los Pinos y La Planada del Cerro, se reorganizó todo este sector, incluyendo el barrio El Refugio, que son las calles 30, 31, 32 y 33, entre carreras 34 y 35. Aquí organizamos en un sentido vial cada una de estas calles, una bajando, una subiendo, para organizar mejor el flujo vehicular. Uno de los sectores más importantes para la demarcación vial fue precisamente la zona escolar por el colegio que queda en inmediaciones de este barrio, razón por la cual la comunidad aprovechó para pedirles prudencia a los conductores a la hora de movilizarse por este sector. Que anden más despacio, más despacio porque los vecinos solicitan, ya me han dicho varios que no, que por qué no solicitamos un reductor, pero también la gente tiene que adquirir esa cultura de andar despacio. La invitación que hace la ITTV a quienes transitan por este barrio es la de tener en cuenta los cambios en los sentidos viales para evitar que se presenten accidentes. Una vez culminen los trabajos de señalización, continuarán con la demarcación en las vías de otros sectores. Hemos estado prácticamente tres semanas en este sector, agentes de tránsito también socializando, ya llegará un tiempo en que ya el alférez no va a estar ahí, entonces el llamado es para que obedezcan y evitemos un accidente. El hecho no es que solamente obedecemos cuando está la autoridad, no, ya cuando se retire la autoridad también debemos obedecer. Es de resaltar que durante el gobierno de la Ciudad Futuro han sido señalizados horizontalmente 7.078 metros lineales y 5.323 metros cuadrados en las diferentes vías del puerto petrolero. Necesidades como alcantarillado, arreglo de la malla vial, servicios públicos, nomenclatura, pueden tener solución en el menor tiempo posible gracias al proceso de legalización urbanística en la que se encuentra este sector de la Comuna 7. La Comunidad del Barrio Vereda La Independencia atendió la explicación de este proceso que llevará a la legalidad al sector por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Nos da más confianza en el ejercicio que se está haciendo aquí en el barrio, esto es algo que se ha estado luchando durante muchas décadas y le damos gracias a Dios primero que todo por la voluntad y por el trabajo que está haciendo el doctor Aldemarrueda aquí en nuestro barrio. El jefe del Ente Asesor, Aldemarrueda Navarro, resaltó el trabajo que viene adelantando el equipo interdisciplinario, quienes de manera articulada señalan áreas potenciales que permiten el desarrollo a nuevas alternativas en macro proyectos o parques temáticos, no solamente para esta comunidad, sino para otros sectores circunvecinos. Para servir, estamos para seguir ayudando y desde luego para hacer de este sector de la Comuna 7 una ciudad de propietarios, una comuna de propietarios, así como lo estaremos trabajando en toda Barranca Hermejo. Este jueves la Oficina de Planeación inicia el nuevo proceso de legalización urbanística en la Comuna 3. Al ritmo del trombón y recordando las costumbres de la Costa Caribe, la Gran Banda 26 de Abril continúa deleitando a los barranqueños con su nueva estrategia cultural denominada Retretas, iniciativas que viene apoyando al secretario de Educación Municipal, licenciado Osvaldo Calaón. La propuesta es que la Gran Banda 26 de Abril, como una forma de prestar un servicio social a Barranca, se va a presentar todos los domingos a las 10 de la mañana en diversos puntos de Barranca Bermeja. Va a estar, esta es la segunda vez que se presenta aquí en el Parque de la Cultura. Una nueva iniciativa como es la Escuela Musical y Folclórica, es la que estaría iniciando esta banda 26 de Abril próximamente en las instituciones educativas de Barranca Bermeja. Sí, porque la Gran Banda tiene un gran proyecto que esperemos que se materialice. Ellos tienen el proyecto de abrir una gran escuela folclórica, siendo ellos mismos los mentores de esa gran escuela. Esta iniciativa se estará llevando a cabo en todas las comunas de Barranca Bermeja para despertar en los ciudadanos el amor de la música folclórica. A mí me parece que es un éxito para Barranca porque esto no lo conocíamos aquí. Yo he estado en Cicelejo y ya tiene sus retretas. Y me encanta, me encanta que Barranca Bermeja también entre por la música, para expandir esta música. Cabe destacar que la Banda 26 de Abril obtuvo el premio como la mejor banda en el Festival Musical que se realizó en San Pelayo.